El Festival de Cine Tupacantati comienza próximamente en la Cinemateca Boliviana con ingreso totalmente gratuito. Conversamos con el presidente del Centro Cultural Tupacantati y con la organizadora Tatiana Jauregui, la vicepresidenta de este centro. En la Cinemateca Boliviana se realizarán los días 15, 16 y 17 el Festival Internacional de Cine Tupacantati que rendirá un homenaje a producciones internacionales y nacionales y contará con la participación de China. El encuentro de cine fue anunciado por la directora de la Cinemateca Boliviana, Mela Márquez. La organización del evento está a cargo del Centro Cultural Tupacantati, que quiere decir Encuentro al Amanecer. Nos contactamos con el presidente del Centro Cultural Tupacantati y con Tatiana Jauregui, organizadora del evento. Primeramente nos comentaron el trabajo que realiza el Centro Cultural Tupacantati. Mi nombre es Milton Innofuentes, soy presidente del Centro Cultural Tupacantati, Tatiana Jauregui es la vicepresidenta. El Centro Tupacantati es una organización civil sin fines de lucro dedicada a la promoción e intercambio cultural de acervos de distintos países. Tatiana, por su parte, nos comentó los detalles sobre el Festival Internacional de Cine y las producciones nacionales e internacionales que llegarán a este. Mi nombre es Tatiana Jauregui, el primer encuentro internacional de cine con la premiación Tupacantati tiene el propósito de abrir un espacio, un encuentro de cine de diferentes miradas con diferentes géneros dentro del ámbito cinematográfico, donde podamos encontrarnos diferentes culturas, diferentes miradas, diferentes realidades a través del cine. Lo que queremos es hacer este relacionamiento, este encuentro con diferentes géneros y van a participar en países como Francia, con películas, con una de sus películas que en este caso va a ser premiada con Los Herederos. Después hay películas como Todos los Días en la Noche, que es una producción sueco boliviana. El festival va a empezar el 15, va a terminar el 17, el 15, 16 y 17, o sea el domingo, lunes y martes en tres turnos, en 15, horas 15, 17 y 19 y 30, el ingreso es totalmente libre en la Cinemateca Boliviana, el día martes es la premiación Tupacantati y hay invitados de diferentes países. También van a haber premiaciones a las películas chinas y tenemos películas bolivianas también, Cargas selladas una, hay otras películas también que van a estar galardonadas de nuestro país. Entonces es un encuentro muy interesante de cine a nivel internacional y nacional. La cita será 15, 16 y 17 de enero en la Cinemateca Boliviana con ingreso totalmente gratuito. Un encuentro cinematográfico para toda la familia.